vamos a continuar hay no se está es que no estoy en el juego ojo empezar vamos a continuar principal 42 por ciento a cabrón estamos en la estamos casi a la mitad del juego y sirius para la va a subir todo perfecto a la montaña nos la pasamos pinche montaña hija de su tenemos a todos los de aquí güey es cierto que me falta esto y me falta el pinche pájaro este maldita cacatúa no recuerdo mis controles que sea con este nada que sea con este para con el triángulo cambio de disparo ok con la equis era esto vale 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 no verga le di el pecho pajarito aquí justo ok el huevo está ahí se separa en tres viene un huevo vale tengo que estar atento al huevo por a por arriesgarme muy vale vale otra base no 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 vale eh ni de pedo no te voy a dejar 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 vale vale below no 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 esta vez no sé si te voy a dejar ¿Cómo? El peche pájaro loco, güey Sácate a la verga Pamparara Está sencillo, ya no sé ni en dónde la cagué ¡Ah! Con los huevos, es que los huevos, güey ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Qué idiota soy! ¡Ah! ¡Digo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, verga! ¡Ah, no puede ser! ¡No! ¡Ah, la verga! ¡Ah! ¡No puede ser! Los pinches huevos, güey ¡Ah! Me habló mi madre Diciéndome, oye, ¿qué es esa gritadera que tienes? Voy a hablar un poco más calmado Hablar un poco más calmado y voy a estar un poco más callado ¿No me va a dar? Me va a dar ¡Ah, la verga! ¡No, no, no, no! Ok, cuando lanza un huevo Yo tengo que estar al contrario de la dirección A donde va a ir él O sea, ¿a qué me refiero? A que si él lanza... Mira Si él lanza un huevo aquí Y él está subiendo Yo tengo que bajar Porque si hubiera subido Me hubiera dado el otro huevo Aquí tengo que bajar El problema es que así no le doy, ¿no? Pero, ¡ay! Va a lanzar un huevo ¡A la verga! No me esperaba ese ahí ¿Dónde vas a lanzar? ¿Vale? ¡No! ¡No lo vi! Ni una le di ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Antes de que lance el huevo ¡Antes de que lance el huevo! No recuerdo qué A las plumas Concentrado, concentrado ¡Oh! ¡Hijo de tu perra madre! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Sube, 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 sube ¡Corre a la verga! ¡A la verga! ¡No, no, 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 no! No, me tengo que alejar Tiene su complejidad Esta fase ¡Uf! Qué suerte Acabo de tener Lo voy a lanzar En medio Lo voy a lanzar ahí Con una vida me basta, güey Es que cuando lanza Dos huevos Es donde está la dificultad Me metí No me No me había metido ¿Vale? Voy a lanzar otro ¡Uy, güey! Uno Y en el otro ¡Ah! Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de tu perra madre! ¡Qué puto injusto eres! ¡No! No puede ser, güey ¡No! Vamos mal ya Vamos mal Super mal ya ¿Vuelve? ¡Ah! La verga Estaba muy cerca ¡Uf! Casi lo derroto O sea En esta fase ¡Vuelve! No, iniciamos mal Está bastante sencillo Pero sí requiere ¡Oh! Tiempo ¡No! Va Esa vez sí Tiene que ser Por favor Es que como odio Cuando lanza los huevos Y cuando lanza La dos es peor ¡No! Voy a lanzar una abajo No le voy a poder dar ¡Oh! Le voy a dar una pluma Bueno, ni modo Ya fue Sí, ya No podía hacer nada Vale, pero estoy llegando Más seguido con él Me gusta O sea En algún momento Lo tengo Lo voy a tener que pasar ¿No? No voy a estar aquí Para siempre Voy a lanzar uno abajo No le voy a poder dar Al rosa Estoy bien menso No lo vi No estaba viendo eso ¡Ah! Joder, ya no me sirve de nada ¡Ay, güey! A ver Vale, dispara Perfecto ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo vi! Vale No puede ser, güey Vale, vale, vale Esta tiene que ser la buena, güey O sea Ya voy a varios intentos ¡No! ¡No! ¡Pinche gallina! ¡Ah! Es que la primer fase Es la que más me quita vida, güey Tengo que pasar esta fase Sin que me quite Ni uno solo de vida Creo que soy bien menso, güey O sea A ver Esta fase Creo que ya me la sé pasar Sin que me baje vida Y es quedándome hasta el fondo O sea También yo He sido bien menso ¿Ves? O sea No me baja El problema es que ya llegué Con dos vidas Pasando la primer fase Sin perder Ni uno solo de vida O sea Que ya lo tenemos Lo super tenemos Digo Lo super tenemos ¡Ah! ¡Ah! Nunca le doy a él, güey ¡No, no, 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 no! No sé cómo es esta fase Lo tenemos, güey Lo tenemos Esta vez sí lo tenemos, güey Sencillo Fácil Para toda la familia No voy a hacer ¿Qué es lo que me mata ahí, güey? Es una cosa amarilla Parece que va directo hacia mí Solo necesito matarlo Voy a volver a disparar Como loco Ahí está Vale Antes de que salgan Los huevos esos Vale Se van a extender No, no puede ser No puede ser No puede ser Ay, me puse bien nervioso al final, güey Venía directo a la muchebota, güey El pedo son las vidas Pero creo que me llevo una A Vale Ok, tenemos Todo esta primer parte De la isla Nos hace falta La segunda parte En esta segunda parte Ah, caray Allá abajo Vale, parece que nos hace falta Bastante todavía Por ejemplo, aquí No tenemos nada más que esto Ah, no tenemos nada acá Solo tenemos la tienda Entonces nos queda únicamente Entrar por aquí Esto Nos queda esto Ok, nos queda uno Más los pequeños mapas Para ganar monedas Y listo Pasamos el segundo mundo Entonces lo vamos a dejar acá